Estamos aquí en la cabecera municipal con el general Sandoval, secretario de la defensa y esta es una cocina comunitaria para abastecer de alimentos a los albergues que hay en la ciudad por la inundación, darle de comer, que tengan alimentos los damnificados A ver que nos explique cómo se suena Es una cocina comunitaria que tiene capacidad para 2.600 raciones Ahorita estamos elaborando 1.200 raciones diarias a razón de desayuno, comida y cena Si me gusta acompañar para el menú de hoy es agua de jamaica Perdón, agua de horchata con hielo Tenemos sopa de pasta Tenemos arroz con chícharos Como grato fuerte tenemos barbacoa de res Tenemos frijoles y repristas Todo esto va acompañado con tortillas y su postre Se organizan 4 rutas de abastecimiento que son las que salen a repartir la alimentación a los 10 albergues Tenemos aquí en el municipio de Marquispano La cabecera La cabecera municipal de Marquispano Muy bien, pues es lo que queríamos mostrarles Estamos en una gira hoy y mañana por Tabasco Vamos a supervisar cómo se está apoyando a los damnificados Afortunadamente están ya bajando los ríos Ya no estamos en la situación de hace unos días Aunque está nublado, está lloviendo Hay un pronóstico de una nueva tormenta, de un nuevo huracán Que se está formando, ojalá y no nos afecte Y está creciendo todavía, eso sí, el río Usumacinta El que pasa por Tenosique, por Balancán, por El Llanos Zapata, por Punuta Y desemboca en frontera Esa zona está inundada Está creciendo ese río Y las partes bajas de Tabasco Aunque hoy fuimos a Tiapa, Tacotalpa, Jalapa Y ya está escurriendo el agua Porque es la zona de la sierra, vamos a decir De Tabasco, la región de la sierra Toda esa agua baja y se queda estancada No tiene salida Y afecta a municipios como el centro También el río Samaria Afecta a municipios como Cárdenas, Cunduacán, Jalpa, Nacacuca Hay inundación en Centla Una parte muy baja Es como una olla Está abajo del nivel del mar Entonces se va a llevar tiempo ahí Aunque se está trabajando De desaguar Que salga toda esa agua que no afecte a la gente Pero estamos trabajando en eso Ahí les vamos a estar informando